como ahora randy sacó el bendecido la canción estoy muy bien estoy bendecido porque tú no estás pues la canción me la pusieron a mí qué bonito todo está pero qué hola con la colaboración en moneda nacional pero te repito y uno no sabe dónde está el número uno siempre tú no puedes trabajar pendiente al número uno porque no se te da tendrías tú algo en contra de hacer una colaboración de reparto o ya este nivel que está entre zona tú crees que quedaría incómodo miami no es el ombligo del mundo la música no tiene frontera no tiene barrera no tiene idioma traten de trabajar para cruzar esa barrera que hemos tenido durante muchos años buenas noches buenas noches buenas noches cuando una persona se siente cómodo cuando una persona se siente en su zona de confort uno dice me siento como en mi casa hoy es uno de esos días yo no estoy en el patio mío pero me siento como si estuviera en mi casa porque la persona con quien voy a hablar es una persona con la que tengo una amistad hace muchísimos años es una persona con la que tengo que hablar muchísimas cosas y es alguien que como yo siempre está presente aunque no nos veamos todos los días qué honor estar conversando hoy con alessandre delgado gente de zona dime hermano cómo me quedó eso no hay público tú sabes que te voy a hacer una pregunta a ver si te acuerdas la última vez que conversamos en qué año digo que conversamos para una entrevista en entrevista no me acuerdo qué año fue pero sí sé que fue bastante bueno eso fue en el 2015 en diciembre del 2015 pero para refrescarte la memoria a ti y a gente que no ha visto esto vamos a poner un pedacito de la última vez que estuvimos conversando obviamente no vivía en esta casa mira para allá otro talento buen orador me expreso bien la palabra que más te gusta gracias a qué le temes a la muerte no me quiero morir nadie se quiere morir y yo me lo dime ahora que ves ese vídeo a lo mejor hacía años que no lo veía me dio mucha mucha gracia y ese apartamento me trae muy buenos recuerdos porque ese fue uno de los apartamentos que me tocó que me me llevó a mí a atrasarme una meta en este país te explico por qué porque cuando yo mi hijo nace en méxico que yo empiezo a venir a los estados unidos en 2010 que yo empecé a ver la realidad de los estados unidos caminé todo miami caminé hay alija caminé downtown caminé kendall empecé a vivir con randy un apartamento de dos cuartos vivía yo con el niño y mil en un edificio el niño lloraba cada tres horas aquello era un problema y dije voy a tener que buscarme un lugar donde yo pueda estar tranquilo donde yo pueda estar como pero tiene que ser un lugar bonito de acuerdo a mis condiciones y la verdad lo que yo ganaba en aquel momento no me daba la cuenta para pagar ese apartamento yo ganaba y yo sabía que si me dio para ese apartamento iba a tener que pagarlo apretado tenía que trabajar más y hacer un esfuerzo más por poder pagarlo en ese momento yo no tenía crédito no tenía crédito no tenía nada y y busqué renta busqué renta busqué renta y nadie me quería rentar porque no tenía récord no tenía nada pero no tenía no tenía historial de crédito se llama y esperé un poquito ese año con randy ahí hasta que empecé a buscar apartamento en el 50 Biscayne encontré ese apartamento cuando aquellos apartamentos yo creo que yo pagaba como tres mil y pico dólares pagaba mensual y tenía tres cuartos y era el apartamento donde yo sabía que mi hijo iba a estar bien iba a estar tranquilo pero me empecé a encariñar con ese apartamento es que tenía una vista muy bonita y unos espacios muy muy grandes realmente era una casa no era un apartamento sí pero me empecé a encariñar y aquí no te fue estar encariñando con las cosas y menos cuando tú no tienes posibilidad de pagarla ahora te voy a matar ahora te voy a poner una imagen pero del otro apartamento donde por primera vez fuimos a grabar aquel vídeo con los pichiboy promocionando la primera vez que venía gente de zona con randy marco a presentarse en miami no sé si te acuerdas en el ice pala no sé si te acuerdas en el jay night center en el jay night center pero no sé si te acuerdas de esa vez que estuvimos grabando pero en el apartamento que estaba frente a la tropical mira para allá la plantilla la pata la pata tranquilo hay zapatos nuevos zapatos nuevos y media hay que comprar también qué pedo usa 42 tiene el fin más grande que el otro qué tiene los pasaportes sí claro tranquilo tranquilo confiamos te aviso 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 como hay oído de verdad dime ahora cuando ves esa salita ahora brother me trae uno súper recuerdo porque mira me demuestra el trabajo que ha hecho uno y que el sacrificio que ha tenido uno para llegar a donde está y es algo que a uno no se le puede olvidar uno no se le puede olvidar me recuerda mucho porque ese apartamento precisamente fue una de mis metas porque yo cuando salí a la mar que salí de los caminitos que salí de la escuela que salí a luchar para como yo le decía a mi madre de los azulejos para allá en aquel momento como yo vivía alquilado yo me tuve que rentar yo vivía en casa de guille que con el favor de dios me brindó a su casa y era una manera también de controlarme porque en aquel tiempo yo andaba tú sabes por la calle y vivía en casa de mi madre ese tiempo y ahí pude reunir mis 25 mil dólares para bueno 25 mil chavito en aquel momento para comprarme ese apartamento tuve en casa de guille mucho tiempo ahí luego no me quería ir reparar el apartamento guille me fue a buscar al apartamento ahí porque yo no quería ir para el apartamento después que estaba allá construido desde que estaba arreglado pero me da mucha alegría estos dos recuentos que me has hecho porque me me da la satisfacción y a veces cosas que uno no ve que es el progreso de uno este apartamento si mal no recuerdo tenía un cuarto un bañito una salita y una cocinita y un balconcito y un balconcito precisamente era en un segundo piso y si ese apartamento hablaras tú sabes ahí tengo muchos recuerdos bonitos de ese apartamento y lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo porque lo sudé hubo un momento en que estuve mi mamá vivía en a la mar entonces yo no me a la mar me quedaba la radio la televisión todo me quedaba cerca y en aquel momento yo había decidido salir para la calle a buscarme la vida con la música y empecé a vivir alquilado siempre tenía problemas los alquileres porque cuando la casa no estudia o hacía escándalos o llegaba muy tarde o tenía que entrar por la sala principal de las casas a un alquileres ahí tuve el honor de tomarle creo que la primera foto que sale a las redes de tu hijo acabado de nacer prácticamente que a lo mejor ni tú te acuerdas de esa foto mira para allá dime algo en la cuna wow bro de verdad ahí fue donde primero te acuerdas bueno Ale nació en México claro que me acuerdo bueno si pero bueno cuando prácticamente acabado de de nacer prácticamente wow que recuerdo y eso Ale nació en México luego tuve que regresar a Cuba para poder él de hecho entró a Cuba en ese momento chiquito yo nunca le hice la documentación cubana a Ale y al mes como al tiempo tuve que sacarlo porque el gobierno me empezó a exigir que el niño lo hacía cubano porque era extranjero pero muy bonito recuerdo verdad Ale pequeño ahí en ese apartamento que bueno he querido empezar de esta manera un poco que para que no sepa de nuestra amistad porque a veces uno dice todos los artistas son amigos no todos los artistas no son amigos todos los artistas se conocen todos los artistas pueden hablar pero decir yo tengo una amistad con una persona va más allá que una persona te abra la puerta de tu casa te abra la puerta de tu cuarto te abra la puerta hoy se ha hecho una moda como un poco publicitario para algunos ostentar otra parte del trabajo pero de que alguien te brinde tu espacio tu templo con la con la tranquilidad de decir fulano no lleva a todo el mundo a su casa y yo he tenido la oportunidad de estar en varias de tus casas mira eso tiene una cosa yo siempre fui muy confiado una de las tantas cosas que mi mamá y mi equipo y me decía que yo era demasiado confiado yo confié en muchas personas en aquel tiempo me comuniqué con muchas personas hablé cosas que no debía hablar con muchas personas y madurez mía en aquel tiempo le le brindé la casa mía o mi espacio siempre he sido capaz de brindársela a muchas personas que yo tenía precios que en el fondo al final me di cuenta que no eran tan amigos ni me tenían tanto precios pero para mí fue una enseñanza y como mismo aprendí también aprendí a ser un poco más selectivo con los amigos más selectivo con los artistas que se reúnen con uno aprendí a ser mucho más selectivo pero al final de esta enseñanza no me arrepiento de aquellas personas que siempre le abrí mi espacio y que siempre las personas que yo que en un momento determinado tuvieron la posibilidad de compartir conmigo porque al final hay cosas que perduran y hay cosas que son reales sinceras no porque tenga malas experiencias debes pensar de que todo el mundo es malo y que todo el mundo te va a engañar y el ejemplo es hoy que después de tantos años tú me estás recordando cosas y hoy me das una muestra de que eres un amigo mío que se mantuvo toda una vida siendo mi amigo siguiendo mirando la carrera gente de zona y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en una entrevista por eso siempre que de lo malo siempre se saca lo bueno y es como yo siempre lo digo cuando pasan esas cosas no tiene que decir en qué me equivoqué no echarle la culpa a nadie por eso estaba este cuento tan largo porque yo siempre fui mi confiado pero bueno gracias a Dios Dios me dio la oportunidad de estar aquí hoy de que mis amigos son los mismos de toda la vida los que ya no son mis amigos ya no lo son y sé que muchos hoy quisieron ser mis amigos que bien todo eso está muy bien de todo se aprende y todo un problema de etapa en la vida es un problema cíclico uno va ahí etapa uno dos tres bueno ahora sí voy a empezar a hablar un poquito más actual porque para nadie se cree tú vas a venir haciendo no un tour de prensa pero has dado una serie de entrevistas antes de las mías que yo me alegro mucho porque a mí me gusta mirar todo lo que la gente pregunta para después no caer en lo mismo entrevistarte a ti es complicado uno porque has dado muchas entrevistas tienes muchas entrevistas a lo largo de 25 años de carrera claro dos acabas ahora mismo de dar una serie de entrevistas muy pegadas a esta y tres porque la gente te sigue y la gente busca sobre ti si es raro un cubano que no haya visto un par de entrevistas por eso la entrevista hoy va a ser un poco loca vamos a ir a mi manera a mi estilo y a mi loquera no de todas formas en todas las entrevistas mucha gente se le quedan cosas para preguntarte porque y y tampoco es una entrevista con control tú sabes a mí no me gusta llamar la entrevista yo le digo conversación conversación porque entrevista es con periodista conversación entre amigos exacto y por eso te digo que a pesar de todas las entrevistas que he dado en este momento en estos días sé que la tuya va a ser diferente te voy a explicar porque una por la amistad que tenemos y dos porque contigo se voy a hablar sin ningún problema sin limitación entiendes que bueno sin limitación porque veo tu contenido me gusta y con los amigos se habla cosas que sean reales que sean interesantes y que sean sinceras entiendes yo sé que parte de todas estas entrevistas es informándole a los seguidores a tu público sobre trabajo nuevo que está sacando gente son las pruebas yo lo quiero dejar para el final yo quiero dejar eso para el final porque quiero hablar de otras cosas que se le han quedado a los otros que han pasado por aquí y una de las cosas es que la gente dice bueno le abrió la puerta a Adrián Fernández le abrió la puerta a Bafletazo le abrió la puerta a la locura de Miguelín pero realmente para nadie es secreto que estás acabado de operar y por ahí quiero empezar tú sabes como el cubano es chismoso ya oí algunos rumores por ahí no que dice que la rodilla y lo que hizo fue que se pasó por la maquinita de Michael Metti la gente es chismosa otros por ahí no que si lo que teníamos roides la gente habla de todo monarca entonces que se está embarajando con una rodillera que no tiene nada bueno eso lo vamos a dejar bien claro yo sé lo que te pasó pero quiero que le digas a la gente que fue lo que te pasó y por qué te operaste la rodilla mira lo que me pasó fue que yo primeramente he subido un poco de peso lo primero había subido un poco de peso ahora he bajado un poco yo me empecé a ir a un gimnasio no voy a decir gimnasio ni profesor porque yo estaba yendo a gimnasio con un profesor y en un momento me dejan con otro profesor y me ponen unos ejercicios de piernas y para mí que hice mucho sobrepeso salgo con un dolorcito de ahí y fui a ver un terapeuta el terapeuta me da unos masajes y me dice mira no tienes nada pero te voy a dar un masaje simplemente porque habías tenido alguna lesión en el gimnasio pero yo estaba jugando tenis en esos días y a veces en el tenis me daba una serie de dolor en la rodilla en una rodilla o en la otra ese mismo día que yo voy a hacerme la terapia me dice oye suave no juegues tenis por ahora y yo tenía un concierto en la calle 8 yo voy al concierto en la calle 8 y en un momento que estoy bailando de hecho hay un movimiento que yo hago raro yo siento que la rodilla me hace escraca y me dolió me empecé a quejar porque ya tenía un dolor que yo había sentido que me había pasado algo automáticamente me siguió el dolor pero terminé el show porque me quedaba como entre 25 minutos canté los 25 minutos con el dolor y de ahí directamente yo fui a una clínica que está abierta 24 horas a hacerme una placa ellos no podían hacerme un amaraje en ese momento me hacen una placa me dicen que no tengo ninguna factura pero que tenía que ir a ver al ortopédico el otro día pero al otro día yo ya me quedé con mi placa ya vine con un pie pisado y andaba con una muleta yo tenía que tocar en Houston y yo no podía cancelar el concierto en Houston yo tenía el dolor y así mismo yo fui para Houston que fue el último concierto que tenía en Houston que me ven que tengo una con una rodilla larga puesta y ese concierto regresé y fue cuando me incorporé a la mara ir bien con el ortopédico y él me dijo que yo tenía un problema en el menisco que yo tenía una lesión en el menisco que no tenía una fractura pero que era una lesión y que no era de operación ellos me inyectaron unos esteroides para ver si eso sanaba yo tenía que irme para Europa a la semana me fui un mes y medio para la gira hice la gira con un poco de dolor también con una rodillera toda la gira y él me dio unos esteroides porque si el dolor me hace más agregado me tomara los esteroides con el favor de Dios hice toda la gira cada vez que terminaba el chon me tomaba la pastilla mejoraba y seguía así así hice 17, 15 16 shows y cuando llegué automáticamente fui a ver al ortopédico y él me dijo papo me acercó otro amar ahí y él me dice mi amar ahí y me dice papo esto no está sanado yo creo que la solución para esto es ir y limpiarte el menisco y hacerte la cirugía y ahí fue un día y le dije pero como que cirugía me dijo no si anestesia general con el favor de Dios todo salió bien la operación duró una hora lo hice con un doctor que es el mejor atendiendo esto y ya con el favor de Dios estoy caminando con la amuletica pero estoy caminando tú sabes por qué pasa esas cosas porque como nosotros estamos siempre en el ojo del huracán y la gente siempre nos está monitoreando a nadie se le ha olvidado que en el 2021 también te operaste de la garganta entonces la gente dice bueno en el 21 para y se opera de la garganta ahora en el 23 para y se opera de la rodilla estará preparando como que te estás haciendo amigo del virtud para algo más grande no 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 si lo más sonable que hay que entrar en un hospital no y no me gustan los hospitales ¿sabes? ¿hasta dónde llegarías tú por tu imagen? vaya te voy a hacer más directo ¿sería capaz alguna vez Alexander Delgado del monarca de meterse cuchilla? no no yo una vez porque la gente son curiosos la gente y yo sí digo la verdad siempre yo no digo mentira yo tenía una operación en el ombligo hace yo vas tres veces que yo me opero la primera fue que yo tenía una hernia en el ombligo aquí en Miami y yo me quité la hernia en el ombligo ahí fue donde dijeron que te habías hecho la lip y de paso yo me quité la grasa que tenía ah bueno como había que abrirme por aquí me operaron aquí y de paso me quitaron la grasa que yo tenía alrededor no fue que yo fui a hacerme una operación estética yo tenía un problema en el ombligo que tenía una hernia y el médico me dijo si quieres aprovecho te quito la grasa que tienes alrededor no porque por el camino que va ahorita eres Alexander Antonio y después de eso después que me quitan la grasa de hecho me lo comí todo y volví a encontrar porque yo le dije a la gente me lo comí todo volví a coger mi peso nomás pero yo tengo ya 44 años y en Wikipedia tengo 54 ¿qué pasó? es la primera vez que fui a un cirujano aquí la segunda fue cuando la garganta que la garganta eso fue un problema porque parece que yo venía con eso en la garganta hace mucho tiempo por no tener una técnica de canto por las madrugadas por las noches me salió un pólipo y tuve que operarme y esta tercera vez que ya si no fue en mis manos fue una lesión que tuve y ya si que tres veces espero no ir una cuarta yo siempre trato por todo lo posible de no llegar a un hospital porque no me gustan los hospitales no soporto ver a la gente en los hospitales los hospitales y si son los de Cuba una de las tantas cosas por la cual yo no permití que mi hijo naciera en Cuba fue por los hospitales por las cosas que yo veía en los hospitales entonces nada pero ya estoy bien y espero rezarle a Dios y a todos los santos no regresar a un hospital más que bueno entonces voy a hacer algo voy a tocar algunos temas que no he tocado en las dos o tres veces que hemos hablado anteriormente cosa que seguramente mis seguidores ya han visto vamos a tus inicios que creo que no nunca hemos hablado de tus inicios todo el mundo sabe que eres de La Habana que eres de Alamar pero no todo el mundo sabe que gente de zona surge sin Jacob Forever hay gente que visualiza a gente de zona a partir de Jacob pero los que sabemos y los que conocemos un poco más a fondo sabemos que gente de zona no comienza con Jacob comienza con el Caro con el Caro quiero que hables un poquito del Caro y si hoy en día tú y el Caro mantienen esa relación brother yo empecé gente de zona con el Caro y cuando yo empecé gente de zona con el Caro cuando ya estábamos más o menos emprendiendo un camino más o menos el Caro le llega la documentación de los Estados Unidos la reclamación por su por su mamá un bombo creo que fue algo así y yo le dije tú no vayas a esperar por mí tú vas a reunirte con tu familia tienes que irte fue un golpe grande porque eran los primeros pasos de gente de zona y yo sabía que era reiniciar de cero ahí es cuando yo empiezo a buscar quién iba a formar parte de gente de zona nuevamente yo quiero que la gente vea un pedacito de algo de lo que pasó con el Caro y a lo mejor mucha gente va a recordar esa época mira para allá ¿cuánto has ocurrido? muchísimo muchísimo y brother yo esa etapa con el Caro también es una de las mejores etapas es una lástima que la gente no teman mucho conocimiento de la etapa que yo tuve con el Caro porque fue muy bonita pasamos una pila de cosas juntos muchas cosas juntos pasamos trabajo pasamos trabajo para poder pegarnos pegamos carteles en los camellos fue la etapa más bonita una de las etapas más bonitas porque fueron los inicios y uno nunca puede olvidarse del inicio de su carrera y ahí fue cuando nosotros caminamos toda la mar cantábamos para el barrio cuando aquello yo bailaba música reparto como se decía en aquel tiempo me uní con el Caro primero empecé con Robertico que era el bajista de Araya H que fue el primer grupo de raca que yo tuve que se llamaba Lobo Maginal que bueno el grupo era de él no era mío yo era un integrante pero siempre digo mío porque yo tengo esa costumbre que las cosas cuando las quiero las siento mía también y tuve esa etapa con el Caro el Caro se fue para Estados Unidos pero yo tengo muchas canciones que fueron que fueron creadas mías y el Caro bueno el Caro vino para acá vino para Estados Unidos ahora mismo ahora la gente dice bueno y dónde están el Caro vino para Estados Unidos y cuando él llegó aquí él empezó a trabajar con un gente de zona USA que fue el primer como que el primer encontronazo que tuvimos con gente de zona USA y yo estaba en Cuba con gente de zona porque el nombre de la marca es tuya a ver en aquel tiempo nosotros no sabíamos nada de marca no existía eso no existía ya me imagino que tengas patentizada la marca sí ya está patentizada pero en aquel tiempo éramos socios barrios eso no existía cuando él llegó aquí y de hecho una de las tantas cosas a mí me dice un día porque hay otro gente de zona en Estados Unidos y todo esto empezó por Soñé creo que fue por la canción Soñé que tuvimos que más que menos como vaya no ni un litigio porque en aquel tiempo teníamos tan desorganizadas las autorías teníamos tan desorganizados todos que como que se creó algo vamos a poner un pedacito de Soñé a la gente claro claro siempre bonito recordarnos mira para allá Soñé contigo Soñé desde aquella noche cuando te besé ahora se supone Hablamos un poquito de Soñé Soñé es la primera canción es bueno una canción lindísima para que si la gente no sabe vaya le voy a decir un secreto un secreto que nunca he dicho mira esto esto es primicia atención primicia de Alexander Delgado en el patio bueno hoy no es el patio de Robert Tico hoy es el patio del Monarca dime yo soy un fan de José José y José José tiene una canción que se llama La llamada María que la canción dice la conocí en un baile la llamada María una noche hermosa de luna llena busquen la canción y el coro que dice esa canción es abrace su cuerpo a bailar con ella y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella todo fue bonito platiqué con ella y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas esa frase es de José José de una canción que se llama La llamada María yo me estoy enterando en este momento de eso posiblemente Cuba y su barrio adyacente también se está enterando por eso a mi me gusta este tipo de conversación porque no porque lo que pasa que en aquel tiempo ni teníamos idea que era un plagio a ver cuando nosotros hacíamos rap siempre lo hicimos con la música americana con los backgrounds con los casetes que se pegaban había que editar los casetes me acuerdo con pintura de uña había que coger el casete la parte libre que quedaba del casete tú la picabas ahí y empatabas y ahí era que tú tenías el background luego le ponías la voz arriba a eso y como ese era el principio de mi etapa me gustaba mucho esa canción y soñé contigo soñé la letra todo eso si es de nosotros pero esa parte ese fragmento no sé si tiene cuatro compasos tiene ocho yo creo que me hubiesen metido un plagio y me hubiesen puesto una demanda si la canción se hubiese hecho mundial bueno mira le estoy informando algo que la gente no sabe que bueno eso es muy importante creo que creo que por ahí vamos ya de una forma diferente ahora pasa el carro y entra Jacob Forever el dúo se hace más que popular ya la historia con Jacob si la conocemos mucho y quiero ir directamente a la ruptura de gente de zona por cosas de la vida termina la época o termina gente de zona con Jacob y comienza con Randy Marco si quiero ir directo como logras tú sacar a Randy Marco de una agrupación tan popular como la charanga banera un músico consagrado dentro de la charanga porque Randy era uno de los pilares de la charanga banera como logras robarte literalmente a Randy siendo porque tú y David siempre ha mantenido una amistad y yo que estoy en el medio conozco cómo funciona cuál fue la propuesta un cheque un carro una casa no 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 a ver qué pasa yo siempre tuve con la persona que yo siempre tuve mejor relación en la charanga fue con Randy pero no es menos cierto cuando gente de zona se pone número uno en Cuba como que existió un poco de rivalidad entre charanga gente de zona la música urbana la música de la salsa hubo un momento en que yo me convertí prácticamente el enemigo número uno de los arceros eso tengo que decirlo porque es verdad muchos de los arceros no me no me no me daban entrada porque se volvió popular el movimiento de reggaetón en Cuba y uno y gente de zona se volvió uno de los grupos número uno pero cuando ya era la ruptura yo estaba en blanco realmente yo no sabía qué iba a hacer porque a mí me afectó muchísimo la ruptura mía con Jacob y con Nando me afectó tanto que yo estuve mucho tiempo como para pensar bien lo que iba a hacer me sentí muy mal más de la manera que fue que no fue de una manera tú sabes como uno esperaba nunca pensé ni me pasó por la cabeza separarme de Jacob y de Jacob era un momento muy difícil y yo me quedo en blanco me quedo miro a mi equipo y le digo brother qué vamos a hacer con esto ahora ¿me entiendes? porque no tenía ni música era volver a reclamar hablar con Nando para que me entregara la música para yo seguir trabajando entonces empecé a dar vueltas tenía que buscar eso sí yo nunca pensé un nuevo gente de zona yo solo eso nunca fue nunca me pasó por la cabeza y la vez que me pasó por la cabeza y mi equipo me dijo tú puedes hacerlo solo yo dije que no yo dije que no porque no tenía concebido el trabajo gente de zona por una sola persona siempre lo tenía concebido como un dúo pero lo podía hacer pero no no estaba en mi mente yo estaba claro que yo quería un dúo me comía las uñas brother tuve como casi un mes sin salir de mi casa me sentía mal pensando en toda la gente que se habían quedado sin comida de mi grupo es decir yo interpreto que es como que tú nunca tuviste una bala de repuesto tú nunca tuviste no yo no pensé que eso nunca fue tú nunca tuviste un plan B no nunca tuve un plan B eso para mí no iba a suceder nunca por eso es que estar preparado para todo para mí eso no iba a suceder fue un momento que sufrimos todos mi equipo todo el mundo sufrió pero bueno por el favor de Dios Randy estaba en Europa en ese momento y estoy sentado con Guille con Samira con mi equipo que en ese momento era mi familia porque o sigue siendo mi familia porque yo vivía con ellos entonces y ya llevaba mucho tiempo juntos entonces uno de los dos me dice chiqui ¿por qué tú no has pensado en Randy? Randy tiene en mente ya salir de charanga hacer lo suyo solo y yo me quedo pensando y digo coño pero no veo a Randy aquí como que no lo visualizaba no lo visualizaba me quedo con esa idea esa noche me acuesto a dormir me despierto por la mañana digo acepto sí vamos ¿dónde está Randy? vamos a llamarlo pero antes de llamarlo me siento con Guille bro vamos a ver esto bien porque no quiero tropezar con la misma piedra no quiero volver a tener estos problemas hubo mucha inmadurez en la ruptura mía con Jacob y yo soy un tipo que para mi trabajo yo me desvivo para mi trabajo me desvivo para gente de zona porque es la única cosa que yo tengo que crear por mis propias manos amo a mi mamá amo a mi familia amo a mi ajá pero amo a gente de zona inmensamente porque es lo único que tengo creado por mis propias manos por mi propia cabeza esa marca de un barrio hasta hoy mete mano vamos a hacerlo con Randy llamamos a Randy pero vamos a hacer una propuesta literal oye brother te vamos a llamar te interesa venir para gente de zona yo me imagino que es por el lado de allá porque tenía su muerte estar solo también bueno yo te voy a proponer algo yo voy a poner un pedacito de lo que dijo Randy cuando estuvo conversando conmigo en el patio sobre esta parte mira lo que dijo Randy a Cuba me imagino que te hayan citado a una reunión si ya llego a Cuba me siento a hablar con ellos analizo y digo bueno es una buena opción porque la gente de zona ya está consagrado y es un cambio para mí yo nunca he entrado en ese mundo del urbano porque una cosa es cantar música urbana y otra cosa es entrar al mundo ¿no? entonces viste que estabas en la misma cuenta si van van el estado y de momento bro acepto todo transparente ya yo y Guille entonces tomamos las medidas para que no sucedieran cosas que que un poco se nos ofrendan las manos y con el favor de Dios bro de todas esas cosas eh empecé a trabajar con Randy se me empezó a trabajar el paraguas con Randy porque bro el tipo al principio no se veía aquí no encajaba un tremendo lío para que grabara eh tenía muchas composiciones muchas canciones hechas por él pero no no sé no la transferir la reggaetón era algo difícil fue duro fue duro el tipo para grabar se me trababa porque la métrica era diferente pero bueno siempre fue un tipo que me dijo yo no sé nada de esto yo esto no es lo mío pero tienes que decirme cómo se hace y yo por aquí por allá pam 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 el día lo dejaba grabando solo bro hicimos el primer show que fue el primer momento de la carrera de gente de zona con Randy el primer show que fue esa trozo lloramos juntos la pasamos súper mal pero no desistimos eso fue lo importante me acuerdo que ese día nos empezamos a llorar en el baño en Meliabana como diciendo mi hermano hicimos tremenda mierda pero vamos a seguir para antes yo yo quiero saber algo y mucha gente también quiere saber esto ¿qué dijo David Calzado? sinceramente ¿te llamó alguna vez? ¿te dijo por qué tú me estás haciendo eso? ¿tú estás seguro de lo que tú qué dijo David Calzado? brother David Calzado es un tipo que nunca habla David es un tipo que lleva tantos años que vuelvo y te repito yo tengo buenas relaciones con David hubo un momento en que creí que no las tenía tampoco porque tuvimos nuestras cosas porque porque yo sentí que me estaban haciendo una campaña todos los seseros en general no charangas pero siempre con David me llevé bien David nunca un tipo que dice nada y si dijo algo es chisme de calle o se lo dijo a Randy personalmente conmigo todo el mundo fue muy diplomático cuando me dijo oye que bien muchacho lo hiciste bien y yo sabía que lo había cagado ¿entiendes? yo me imagino que esos días tú fuiste a ver al padrino varias veces porque tú sabes que es lo que venía para arriba de ti ¿no? no, yo siempre te repito yo soy un tipo mira, yo soy un tipo alegre soy un tipo súper luchador no es que me esté autovalorando sino que todo el que me conoce mira, yo no soy un tipo ostentoso a mí no me gusta que la gente sepa ni que me vean como un superhéroe ni que me vean como un tipo que es más inteligente que más sabe yo lo que soy es bien trabajador tengo la picardía de saber dónde están las cosas cómo se hace ¿por qué? porque llevo muchos años luchando para llegar a donde estoy pero en conjunto también tuve que ir a casa de mi padrino siempre porque padrino que tuve yo el placer el placer de conocer quiero decir esto que tú también una primicia nunca lo he dicho en cámara si me ayudas con el nombre Alfredo Calvo Cano ok Alfredo Calvo de Matanza mi mamá sufrió una trombosis mesentérica cayó en el hospital y los médicos me dijeron con estas palabras tu mamá va a durar 72 horas me acuerdo ahora me lo recordaste los médicos me dicen tu mamá va a durar 72 horas haz lo que quieras hacer y fui a verte exactamente me acuerdo fuiste a esta matanza fui a verte y me dijiste vete a ver a mi padrino fui a ver a a tu padrino tu padrino me pidió algunas cosas y mi mamá duró 45 días los médicos no se explicaban por qué mi mamá había durado más de 72 horas yo no soy fanático hay personas a lo mejor que están viendo esto y están diciendo esto es así como lo estoy contando yo me erizo ahora mismo 45 días usted entraba a ver a mi mamá mi mamá estaba tapada y usted decía esa mujer va a salir del hospital mañana y hoy por hoy tengo que agradecerte haberla tenido no no te pongas así mala no 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 eso bro creo que es ley de la vida y creo que me da mucha satisfacción que haya durado unos días más y que haya tenido la posibilidad de hablar con mi padrino el difunto y que hayamos hayamos contribuido espiritualmente con que durara varios días era una persona que yo creí mucho en él siempre toda una vida porque una de las tantas cosas que a ver yo no soy un religioso yo tengo ocho santos pero yo no soy un fanático yo siempre digo que las cosas las construyó la persona sé que algo existe mira y si quieren saber algo que les voy a decir sobre esto que me está sobre él no yo porque yo no soy un fanático de la religión pero soy religioso en el caso que se dio el caso de tu mamá que tuvo la posibilidad de durar varios días y que ahí te hablaron claro y fe la gente tiene que sintonizar hay algo que tiene mi padrino en internet que se llama el eco del tambor se llama Alfredo Calvo Cano el eco del tambor que ahí mi padrino explica muchas cosas de la religión de la santería los invito a que si quieren conocerlo y a todos los religiosos que les interese pueden buscar el eco del tambor en internet Alfredo Calvo Cano y ahí van a conocer a mi padrino que tuvo la posibilidad de coño de que en ese momento tan difícil para ti date una prueba que es lo importante discúlpame que me haya puesto así es normal pero es que nunca había hablado de esto no me gusta pero bueno vuelvo a coger el hilo se comenta hace unos meses atrás ya casi un año se empieza a rumor volar por las redes que gente de zona se iba a separar Randy se corre el chisme empieza me llaman mi gente yo no sé como sube ni por qué a raíz de eso surge un concierto con Jacob Forever fue una estrategia de marketing o coincidentemente el concierto ya venía planeado antes que se corría el rumor cuanto hubo desierto en el rumor no mira que pasa yo siempre fui muy cerrado con gente de zona en el sentido que si te pones a mirar en la etapa de Jacob casi nunca me veías a mí trabajar con otra gente y sin embargo Jacob en aquel momento hubo un momento que empezó a hacer algunos features con unas personas y rápido empezaron a comentar tampoco era que nos íbamos separando en aquel momento yo lo veía normal pero no lo veía bien tampoco porque siempre las debe evitarme ese tipo de comentarios aunque no me interesaba lo que comentaran pero como que me afectaba un poco porque que la gente estén comentando oye se va a separar como eso te crea una nebulosa que no es válida y pero yo y Jacob al principio cuando ya se resolvió todo el problema que empezamos a hablar siempre teníamos en mente hacer esto hacerlo tú sabes y Randy nunca se opuso Randy siempre estuvo de acuerdo en que lo de Jacob se hiciera que pasa para hacerlo eso llevaba una serie de condiciones y una serie de exigencias de que yo de que mi equipo las iba a poner mi equipo iba a poner unas exigencias para realizar este concierto y era algo un poco complicado porque Jacob ya tiene su equipo yo tengo el mío él tiene una manera de trabajar yo tengo otra aunque somos muy similares en muchas cosas porque tuvimos muchos años juntos pero lo habíamos pensado no lo habíamos concretado uno por mis compromisos dos por los compromisos de él gente de zona se mantiene todo el tiempo trabajando nosotros nos mantemos todo el año trabajando si ustedes se fijan en las redes nosotros esta gente de zona trabaja demasiado y yo estaba buscando el momento preciso para poder hacer este show y para hacer y que quedara con la calidad que quedó bien organizado una producción de ese nivel que llevaba dinero lleva lleva mucho tiempo y era el tiempo que no teníamos como la gente hoy por hoy me pregunta guau y por qué no has hecho una canción con Jacob no has hecho una canción con Jacob hemos hablado cinco diez veces de la canción con Jacob hemos ido al estudio una ocasión dos ocasiones y no se ha dado la canción porque no no ha salido la canción que creemos ambos que debe ser la canción que debemos sacar nosotros sin embargo pensamos en algún momento sacar la canción primero y después hacer el show y sin embargo se dio el show primero y no se ha dado la canción hasta hoy pero sí no quiero que la gente piense mal sobre esto yo tengo las mejores relaciones con Jacob hablas bien hablamos siempre hablamos cuando nos vemos nos comunicamos por ley tenemos que tenernos mucho cariño por ley no es porque aunque hayamos tenido alguna diferencia en algún momento por ley tenemos que amarnos nosotros tú tienes que ver algún día cuando compartimos cuando conversamos las conversaciones mire sé que le debemos la canción a la gente espero que en algún momento se dé la canción porque yo creo que sí yo creo que sí el tiempo de Dios es perfecto exactamente pero bueno yo tampoco esfuerzo las cosas pero no fue planificado el concierto el concierto el concierto el concierto lo ha planificado hace mucho tiempo en algún momento vamos a hacer esto en algún momento vamos a hacerlo pero se dio ese momento que yo estaba libre pude dedicarle tiempo al sabio pude dedicarle tiempo por promoción y por eso se dio el concierto que bueno es bueno que esto quede aclarado porque todavía hay gente por ahí que cuando el problema es que también yo estratégicamente yo sí le puse a la entrevista de Randy ahora en solitario y ahí fue todavía pero era ahora en solitario en la entrevista porque tú no estabas pero bro todavía yo tuve que aprovechar la cosa de tuve ahora mismo viene Randy Randy un día una de las cosas yo y Randy tenemos todo claro pero si yo abro esta entrevista le pongo se veía a venir tú sabes cuántas personas van a entrar a bro a mí me preguntaron tú te separaste Randy no no estoy separado Randy como ahora Randy sacó el bendecido la canción estoy muy bien estoy bendecido bro ¿por qué tú no estás? la canción me la pusieron a mí y quizás yo en el momento que la oí no me pareció una canción interesante que digo diálogo después de coño se me fue esta canción no importa pero después era otra contigo no pero que me sentí mira yo tengo un buen oído tú sabes a mí es difícil tú me pones a mí un gi y una de las tantas cosas que yo tengo oído y esa se me fue pero me sentí súper orgulloso ¿tú sabes por qué me sentí orgulloso? es que se montaba Randy no porque dije bro algo fuera de gente de zona que es exitoso pero quiero decirte algo tú quieres decir algo tú ahora mismo haces una encuesta y todo el mundo piensa que es gente de zona no ven a Randy pero eso es normal por el marketing es normal pero por ejemplo yo tengo una canción con Nesty y yo le puse la canción a Randy y le dejé su espacio y Randy me dijo yo no me veo en la canción y yo pero si la canción está buena brother yo creo que la canción está completa yo dije ¿cómo que completa? yo llevé a Nesty y me estuve hablando del tema inclusive que grabó por separado pero un ejemplo entonces vuelvo y te repito te hablo del bendecido porque bueno las demás canciones han sido exitosas también pero que exploten ¡BAM! yo digo ¡Wow! se me fue esta canción eso es para que tú veas que todo no es perfecto pero yo y Randy tenemos las mejores relaciones creo que va a ser muy difícil de que yo me separe con Randy creo que hasta imposible porque nosotros tenemos todo claro nos tenemos un cariño nos tenemos un respeto se limaron yo limé muchos muchos despertos que tenía que todavía tengo pero profesionalmente reconozco que limé muchos despertos que yo tenía que podían crear confusión que podían crear situación en un dúo y gracias a eso me ha servido para trabajar con Randy para no tener ningún tipo de problema y tenemos carácter diferente así es no pero es que no hay que tener el mismo carácter no pero no tenemos ego brother no existe el ego tú sabes el ego se le mete en el medio de eso vamos a hablar más eso es un punto aparte ahora que estamos en las colaboraciones vamos a recordar así por arriba Enrique Iglesias Máfio Lodo de Río Jesse Joy Laura Pazini Cállate de Argon que bonito todo ¿verdad? pero que bola con las colaboraciones en Moneda Nacional bro háblame del tema sé que hay una pila de propuestas sé que hay una pila de gente que está esperando te soy sincero sí mira en un principio a mí la disquera cada vez que yo le hacía una propuesta de un músico de Cuba iba a sus números y cuando yo le ponía la propuesta la gente tiene que darse cuenta de que cuando tú firmas un contrato con una transnacional la transnacional trabaja a conveniencia y a veces no eres tú a veces te prohíben cosas que debes hacer que no y mayormente las cosas las hacen cosas que te suben no quiere decir que el artista sea malo no quiere decir que el artista pero nosotros gracias al mal sistema que hemos vivido toda la vida a esa dictadura a esa falsa historia que nos han hecho no tenemos cabida en el mercado internacional no nos dejaban firmar con transnacionales no teníamos internet no marcamos números en Spotify al no ser por una tercera por un tercer por eso existen disqueras como las que hay en Cuba ahora que le están acabando con los artistas que hay ahí ¿me entiendes? ¿por qué? porque como los artistas no pueden hacer su negocio directamente con las transnacionales cuando es que yo le hacía una propuesta a una a mi equipo ¿no? o a la disquera aunque yo estoy iban a los números automáticamente que es lo normal que se hace en este país y me preguntaban ¿qué te beneficia? y la parte humana no le interesa para nada ¿cómo ya le explico al presidente a la disquera? es socio mío de mi barrio ¿entiendes? que vendió con figa y conmigo ¿entiendes? es tipo encojonado ¿entiendes? sí la disquera está así él es empingado y todo pero a mí no me interesa ¿qué te suma a la carrera de gente de zona? ahora déjame preguntarte algo más concreto ¿es bueno hacer una colaboración para un artista en el caso de ustedes? es decir para ti te representa aparte de la ganancia no estoy hablando de la parte monetaria obviamente cuando tú vas a ir con un palo y con un artista ranqueado usted es ranqueado te estoy hablando desde el punto de vista más personal ¿la colaboración es buena? por el favor de Dios papo si te manda una colaboración un animal de raza eso tú tienes que buscar por donde le entra agua al coco porque ahí es donde ha sido el trabajo difícil de nosotros ¿entiendes? no te voy a decir artista pero por ejemplo cuando llegó la colaboración de Laura Bausini era una balada ¿cómo tú le entras una balada? porque yo no soy un baladista ni soñando ¿entiendes? la de Jesse Hoy estaba en el disco de Jesse Hoy era una balada también ¿cómo tú arreglas eso? ¿y el riesgo que corres de si esa colaboración no es un palo? papo eso pasa yo tengo una colaboración colaboración con Carlos Vive por ejemplo es una colaboración que tengo con Carlos Vive pero no hay canciones buenas ni malas vos te repito y uno no sabe dónde está el número uno siempre tú no puedes trabajar pendiente al número uno porque no se te da para ti de tus colaboraciones cuál tú sientes que ha sido la más dura no la más dura la sabemos pero la que bomba al corazón sí la que tú a lo mejor pensaste que iba a ser más y fue menos esa esa es una la de Jennifer López yo pensé que iba a ser mucho más para que tú veas la de Laura Pausini pensé que iba a ser mucho más la de Don Omar pensé que iba a ser mucho más yo también yo también pero la hice pensando trabajando yo quiero preguntarte algo porque como yo no soy músico ¿cómo recibe tu público es decir el público de gente de zona en un concierto un tema que se haya sido que haya sido pegado con una colaboración y salgan ustedes dos a cantar el tema ¿cómo reacciona ese público al ver ese tema que lo conoció con X artista sin embargo interpretado por ustedes dos tú sientes que en la misma en la misma cogida o se quedan como esperando que ahora va a salir fulano no porque eso según ¿qué pasa? nosotros por eso es que la colaboración es tan interesante la participación de los artistas eso solamente nos pasó al principio donde todo el mundo pensó que bailando era la Antiquiglesia y que realmente hay una parte de la bailando que la escribió Enrique y la escribió The Semel pero el corazón de la bomba de bailando la pusimos nosotros con The Semel en Cuba ¿me entiendes de lo que te quiero decir? pero no nosotros cuando nos encargamos nosotros de que la gente supiera oye esos son los dos negritos de bailando esos son los dos negritos de la gozadera porque ya tú empiezas a trabajar a raíz de ahí a que la gente te conozca porque nos pasó también llegamos a muchos lugares y la gente conoce la canción pero saben que tú la cantas y por eso es importante tener un buen material de pantalla que tú trabajas y pones al artista en la pantalla ¿me entiendes? eso es bueno eso es bueno la puesta en escena las luces cuando tú pones las luces ya cuando tienes un buen huevo de luces tú tapas la imagen en la parte de ella pones a ¿ya ustedes han hecho un máster en eso? o editas o sacas un colejo ¿pero a ustedes no les afecta en nada? no ¿la gente lo recibe de la misma forma? sí, la gente lo reciben con el mismo cariño cuando tú tengas un show en vivo para eso tienes que tener un soporte qué bueno eso es una duda porque no te puedes poner no te puedes ser dependiente de ese artista claro ni ese artista puede estar girando para cantar una canción contigo exactamente claro eso lo tienen que reconocer es como yo he ido a los conciertos de Marantoni y Marantoni abre su concierto pero nunca me suben sus conciertos a no ser cuando hacemos un live no juntos ¿por qué? porque su concierto no es el mío está claro eso es como mucha gente que se ponen bravos quieren estar en el show de gente de zona no van al ensayo no papi lo que yo toco lo que yo toco en el ensayo es lo mismo que yo toco en el show tú no te vas a parecer a mí el día del show a subirme ahí a improvisar no así seas el artista que sea así sea porque no no es así ¿por qué? porque yo aprendí eso lo que yo ensayo es lo que yo toco porque los grandes así lo hacen y arranca mi show y mi show termina como yo lo ensayé no es que vengas tú de momento y te pares ahí no, si tú estás programado para mi show tú tienes que llegar a mi show es como yo yo no empiezo show a las 1 de la mañana 2 de la mañana tú tienes que decirme a mí ¿a qué hora empieza el show? ¿qué dice en el ticket? el ticket dice a las 9 a las 9 arrancamos eso que tú veas porque ya cuando tú sales la gente está en nota tú andando y la gente hablando entonces tú te molestas te sientes mal a las 8 y termino a las 12 familia tú sabes que yo hago la tarea a mí me gusta buscar cosas y meterme donde nadie se mete y estuve viendo en una de tus entrevistas que a lo mejor tú ni te acuerdas que tenías pensado sacar un disco que se iba a llamar de La Habana ARD es decir República Dominicana exacto ¿qué pasó con ese proyecto? brother este proyecto lo iba a comenzar con Mafio mira yo soy una gente que yo amo mucho República Dominicana me gusta pero realmente no conozco conozco Punta Cana no conozco yo estaba en ARD ARD como 4 o 5 veces no he caminado mucho las calles de ARD tampoco esto me interesó siempre porque cuando yo hice mi tema con el Cata cuando yo conocí a Mafio que es dominicano y tengo muchos amigos dominicanos en Italia donde yo iba yo tengo DJ Polina DJ La Panchuela todos son dominicanos y siempre tuve ese proyecto en mi cabeza luego cuando viene el éxito de la zona que yo empecé a trabajar con Mafio siempre Mafio siempre me llama para buenos negocios entiendenme Mafio es una gente que a mí me llama siempre para buenos negocios para hacer algo interesante o Mafio a mí me conectó con Acon Mafio a mí me conectó con Chili Nacho al principio tú me puedes dar el teléfono a Mafio igual él te puede conectar con algún humorista dominicano pero yo sí sé pero se nos fue eso de la mano luego me puse a mirar bien el movimiento de Moe me puse a mirar dominicana vi que eran un poco más cercanos ellos a los puertorriqueños que a los cubanos a pesar que nosotros somos similares lo veo muy lógico también porque al final tú tienes que pegarte donde está el éxito y los puertorriqueños tienen mucho éxito y decir no desistir sino lo tienes ahí como engavetado sí está engavetado ahí me gustaría hacerlo pero mira grabé con Vaqueró dominicano que no es de la nueva escuela ahora de Dominicana es la vieja hablé con Don Miguelo también me gusta El Lápiz Kiko El Crazy tengo amistad con ellos pero como proyecto todavía no es sólido para todo el que te conoce sabemos que tus inicios fueron en el rap y el reggaetón sin embargo te has ido desmarcando totalmente ¿qué tú le recomiendas hoy en el 2023 a esos reggaetoneros cubanos? ¿qué tú le recomiendas? ay bro de cuántas cosas no sé es que no sé ni qué aconsejarles lo que no quiero es que nadie interprete mal de eso se trata vaya no un consejo no te voy a poner de consejero pero bueno dedícale unas palabras pero no quiero que se interprete mal porque no se va a interpretar mal yo te estoy preguntando algo y tú tú das un consejo la gente lo toma o lo deja mi consejo la Florida no es el ombligo del mundo Miami no es el ombligo del mundo la música no tiene frontera no tiene barrera no tiene idioma traten de trabajar para cruzar esa barrera que hemos tenido durante muchos años por limitaciones políticas por limitaciones de situación geográfica pero si queremos podemos y el ejemplo está en Omani García en Gente de Zona en muchos artistas que han cruzado esa frontera es simple es simple utilizar un idioma universal en sus canciones tenemos que dejar de ser locales después que tú llegas a un número uno que tú conquistas el mundo trabajas de arriba para abajo pero ya cuando te conozco a todo el mundo es que todo el mundo va a ver qué es lo que tú dijiste qué quiere decir las seres qué quiere decir palabras de la corpobular mientras desgraciadamente el mercado funciona el mercado internacional el verdadero mercado de la música de la industria de la música hay que hablar un idioma universal obligatoriamente hay que trabajar en base a eso vuelvo y te repito nosotros somos los artistas más talentosos del mundo todo viene de nosotros el son la huaracha todo viene de nosotros la creatividad somos únicos somos únicos pero tenemos que trabajar para el mundo no trabajar para Cuba no trabajar para los cubanos pero si quieres seguir haciéndolo es simplemente un consejo yo te lo di ¿entiendes? tú lo tomas o lo dejas hay quien prefiera irse en una discoteca y no irse en otro país hay quien prefiere eso yo hice la pregunta sin ninguna mala intención simplemente porque quiero que la gente sepa cómo piensas tú porque hay muchos colegas tuyos que no es que se hayan quedado atrás pero es que a lo mejor te he dicho bueno es que digo a fulano le he dicho 10 veces lo que tienen que hacer y no lo hacen y hacen lo que quieren exacto entonces todo está dicho Agúa sabe lo que cose de él sabe lo que empuja bueno yo creo que ahora mejor que nunca ese nombre del monarca ese sobrenombre del monarca viene muy bien porque a lo mejor en su inicio era monarca por monarca pero hoy realmente Alexander en esta zona es el monarca de género y de eso quiero hablar los títulos sobre el nombre de los reggaetoneros vienen desde un título nobiliario hasta el nombre de animales inclusive hay algunos que tienen el nombre antes de ser reggaetonero ya tienen el nombre guardado para conocer reggaetonero claro claro porque dice mucho dice mucho dice mucho en tu caso yo sé la historia del monarca pero hay personas que no la saben en un principio quiero decirle que el monarca era Chicago Chicago antes quiero que le diga a la gente porque antes era Chicago y después cómo te conviertes en monarca no me decían Chicago porque yo siempre tenía un juego de Chicago Bull era fanático y jugaba a los cestos todas las tardes en una secundaria donde quiera donde quiera jugaba a los cestos siempre estaba jugando a los cestos todas las tardes por dinero a la guerrilla y como yo siempre me llevaba esa camiseta en el pre en la escuela donde yo estaba me empezaron a decir Chicago siempre Chicago Chicago y se me quedé en Chicago luego empiezo a bailar repartos a mi mamá y me decían Chicago también pero cuando yo empiezo a bailar que empiezo a organizar 15 había un muchacho que le decían en monarca que organizaba 15 era el número uno organizando 15 y competía en ruedas de casino yo lo que hacía era bailar repartos el tembleque todas las locuras en la calle y él era un monstruo bailando casino y yo me llevaba por él para montar 15 para bailar 15 con Pipo con Michelle que eran los que andaban conmigo en el tiempo que bailábamos 15 ese Pipo bailaba casino y a ese muchacho le decían en monarca y cuando él me vio que yo era muy popular me decía oye yo le decían en monarca y me decían no en monarca eres tú este tipo me respondía siempre yo le decían en monarca y me decían monarca el monarca eres tú entonces el tipo tenía una visión sí visionario del tipo porque el tipo me dijo no monarca eres tú ¿y esa persona dónde está hoy? brother yo nunca supe a ese muchacho que bueno sería si tú estás viendo la entrevista que lo más probable es que le estés viendo mira no recuerdo no recuerdo ni su nombre comentame aquí en la entrevista que voy a tratar de localizarte para hacer unas cositas no recuerdo ni su nombre no recuerdo ni su nombre pero él sí lo va a recordar él va a saber que es papo él era en Alamar y el Pipo el que andaba conmigo sabe quién es el muchacho él bailaba casino era un monstruo un animal yo no bailaba pero cuando yo quedé en el saque yo siempre lo veía y el nombre de él era el monarca y las veces que yo le decía oye monarca él me decía el monarca eres tú porque como como yo hice la transacción de bailar reparto bailar 15 a jugar basque a vender coffee en una cafetería ese tipo el monarca eres tú a ti te queda cómodo cuando te tratan de monarca o te queda incómodo que tus amigos te digan monarca o sientes que suena falso cuando alguien tú reconoces cuando el monarca es falso o cuando es de cariño brother tú sabes que yo no es decir cuando alguien te diga oye monarca tú sientes tú sabes que el monarca lo utiliza bastante los fans eh monarca monarca los fans sí y mis amigos lo utilizan para burlarse de mí no mira es que el monarca se pone el carajo está en cuero si va a meter el monarca es decir para hablar del personaje o cuando voy al grupo y voy a reañar se pone el monarca ahora en la intimidad de la casa llegaste a la casa se cerraron las puertas ¿cómo te gusta Tati, Titi, Chini es igual cuando todo está bien por ejemplo Marilu ¿cómo te dice Marilu? ay mijito pero me imagino que sea como toda madre hay un nombre para cuando está en buena otro para cuando quiere algo otra para cuando ya cuando no hago que no es algo que no le gusta como se pone él se cree monarca ya no es monarca él se cree monarca él se lo está creyendo mira a ver porque yo te veo a ti cuando tú no eres nadie y ahora te está creyendo monarca monarca ni pica tú sigo por ejemplo Ale y Kuki papá 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 es papá o si le doy algo papá papá me hace falta esto niño ese es monarca cuando quiere algo eso es monarca Mili Mili papi 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 para aquí papi para allá pero cuando hay todo es cuando se calienta cuando esto se calienta no porque se cree en monarca y aquí la monarca soy yo que soy la que coge lucha con esto con los otros cuando le importa se cree en monarca lo de él dando órdenes porque se cree en monarca ya tú entendiste que la gente utiliza en monarca a su conveniencia es así es así que bueno que bueno eso 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 nada más lo sabemos nosotros no lo único que no protege son los perros porque estoy seguro que me dijeron lo mismo te tratan igual pero ahí viene en monarca que nada más que me echan a mierda no pero lo que pasa es que yo soy un ser humano también claro a veces la gente ven pero pero en monarca a mí vaya lo vacilo bastante pero no me molesta no me molesta de verdad que no oye una pregunta veo que muchos famosos de género como Teo Calderón Don Omar han incursionado en el cine en Hollywood alguna vez te ha pasado por la cabeza o te gustaría papi me encantaría quiero decirte algo disculpa que te lo recuerde pero tú sin incursionar en Hollywood tú tienes un video muy famoso que también me sirvió experiencia muy bueno y no lo busques que no está pensaste que te ibas a escapar no te vas una experiencia hablar de eso una de las experiencias más desagradables pero bueno vamos a la parte seria ¿te has pensado en incursionar en el cine? mira me encantaría no se me ha dado la oportunidad me encantaría y la vez que se me dio la oportunidad me llamaron por un personaje dibujo animado pero en inglés y ahí me embarqué es un honor de inglés me lo di pero si me gustaría mucho incursionar mira incursionar me encantaría hacer un documental de la vida de la gente de zona de la vida mía no existe ¿verdad? no existe me encantaría tener el presupuesto para hacerlo bien no para hacerlo ni regular hacerlo bien hacer un documental de toda esta historia de gente de zona que haga una historia bien larga resumirla que quede grabada en cine porque creo que es válido te explico por qué gente de zona creció durante muchos cambios es un grupo que viene de la isla triunfa aquí pero sin estar aquí es desde la isla es un equipo un grupo que cuando triunfa aquí desde la isla tiene que quedarse aquí nada me pasaron 20 cosas aquí me siguen pasando ahora estoy aquí formo parte del exilio aquí ahora una relación grande si es algo yo te entiendo tú quisieras internacionalizar la historia de gente de zona porque los cubanos la conocemos pero estoy seguro que saliendo de nosotros muy poca gente conoce no y mucho cuando estoy en otros países y muchas entrevistas la primera pregunta que me hace de dónde viene gente de zona cuándo empezó gente de zona cómo tú llegaste a gente de zona entonces narrar esa historia creo que sería algo súper interesante en un documental vaya me gustaría tenerlo aunque no llegara tener un lugar que la gente diga vamos a ver la historia de gente de zona a la mar los festivales de rap porque me decía en Chicago cuando estudié economía cuando mi mamá era maestra y no teníamos nada para salir adelante cuando mi mamá se enfermó de la garganta y tuvo que ir a trabajar en una fábrica de tabaco y me llevaba a la merienda las veces que le prometía a mi mamá que el día que yo y cosas muy malas que hice cosas feas que hice en la calle narrarlas en una historia como esa real que todo el mundo sepa que todo no fue color de rosa para llegar aquí a mi me encantaría producir eso yo así que a mi me encantaría hacerla le voy a le voy a meter coco y voy a tratar de buscar patrocinio y si me sale te voy a hacer una propuesta porque debería ser tiene que ser un buen escritor tenemos que resumir puede ser un documental de una o dos horas bueno yo creo que va a ser muy interesante voy a hacerte una propuesta que la pruebo ya te lo voy a dejar podemos hacerla yo creo con una buena cámara con un buen guión creo que podemos hacer una buena esta idea la tengo hace mucho tiempo de hecho se la propuse un día a Alejandro Pérez en Cuba pero me gusta déjalo ir ni se lo recuerde ven acá has pensado en montar algún negocio fuera de la música que no sea bien y raíces porque los que te conocemos sabemos que tiene algunas ya propiedades que has adquirido pero has pensado en otro tipo de negocio fuera de bien y raíces sí estoy en eso ahora mismo estoy en eso ahora mismo no quiero adelantar nada pero pero sí estoy ahora mismo vinculándome un negocio fuera de la música es algo que también soñé es un sueño que estoy haciendo realidad espero que toda la gente mi gente me apoye en esto que estoy haciendo no se puede adelantar nada chicos es un negocio que como yo a mí me gusta la fiesta a mí me gusta ¿cómo se va a llamar la gozadera? sí pienso que el negocio mío se va a llamar la gozadera mi primer negocio fuera de la música ya te lo voy a anunciar aquí se va a llamar la gozadera coño entonces te tiré la piedra no es que gozadera dite dite esto lo tengo en mente hace mucho tiempo es un proyecto que me basé en la ciudad de Miami en la ciudad de Miami claro y mira yo soy un tipo que siempre estoy en la calle los fines de semana antes estaba más antes estaba todos los días ahora no ahora no pero yo quiero tener un lugar donde yo vaya donde yo pueda ir a comer yo la comida que yo quiero tomarme toda la bebida que yo quiera que la gente pueda verme ahí en mi lugar que en vez de ir a mi casa que vaya en ese lugar que yo voy a estar ahí para ellos ¿sabes? para sentármelo con ellos para tomarme un trago con ellos para emborracharme con ellos ya me empiezas a preocupar ¿por qué? no pero no te preocupes si yo no he ido al tuyo porque porque he estado ocupado pero yo tengo que ir a un patio eres uno de los pocos que falta no tengo que ir al patio y lo voy a decir porque todavía mucha gente perdida mucha gente piensa que el restaurante no es mío que el restaurante yo soy la imagen y te estoy invitando formalmente a ti y a Randy porque Randy tampoco ha ido ojalá vayan juntos y a Guille y a Samira y a Marilu que nosotros cuando estamos por la calle y nos entra hambre ahí mismo hablamos y da la casualidad que no hemos estado cerca del patio pero te prometemos que hagamos patio live en el patio live en el buen amor de Jaya Lía aquí estoy dando la promo y no te preocupes que lo mío es otra cosa fuera de de tu área hay muchos temas o yo diría que ya el 90% de los temas de gente de zona que se han salido de todo lo que es el vocabulario típico cubano de todo lo que es el vaya pudiéramos llamarlo del reparto si tendrías tú algo en contra de hacer una colaboración de reparto o ya de este nivel que está gente de zona tú crees que quedaría incómodo la he hecho yo yo tengo como dos canciones con el químico que son de reparto no estoy en contra de hacer reparto yo yo hiciera reparto qué pasa yo hiciera reparto con mucho respeto con mucho cariño porque la música de este momento no me hace sentir mal que el reparto tenga su espacio que sea número uno en Cuba al contrario me pone orgulloso de que es muchachos como yo que empezaron como yo hoy por hoy sean lideren las listas de la música cubana aunque mejoraría muchas cosas pero si le quita muchas cosas deja de ser reparto cada cosa tiene su cosa son diferentes etapas son diferentes tiempos igual tampoco me gustaría hacer un reparto y que digan no porque ahora él está haciendo reparto porque está falta de popularidad no no existe no existe no me interesaría pero si lo pienso también pero no no estoy en contra de reparto haría reparto claro de hecho voy a pensar de hacer reparto en estos días cuando tenga tiempo ya yo lancé mi disco ahora demasiado voy al estudio y voy a dedicarme a hacer dos o tres canciones de reparto habíste te desperté en morbo viste no no yo lo tenía yo lo tenía pero lo que pasa es que como estoy mirando las cosas mira hay algo que es muy importante que yo soy muy respetuoso y algo que me preocupa grandemente de los artistas nuevos y esto te lo digo de todo corazón la carrera es de tiempo la carrera no es de pegar un gina y ya la música es una parábola y no estoy hablando de ningún específico y a los muchachos nuevos les voy a decir algo dejen de tener tanto ego dejen de creerse que solo el número uno dejen de creerse que ustedes no saben nada el tiempo que va a durar su carrera ustedes no saben los caminos que hay que caminar para esta carrera ustedes no han llegado no han llegado no he llegado yo que supuestamente soy uno de los pilares de género no he llegado yo todavía me falta no has llegado tú tampoco y si tú desde ahora empiezas a decir en tu cabeza yo soy el número uno aquel me está mirando así porque yo más que este bro no vas a avanzar no vas a avanzar es como cuando uno de los artistas de la vieja escuela colabora con ellos y no los educa y le da pensar a ellos no tú me estás llamando porque me necesitas ahora porque no lo llamaste antes todas estas mentalidades que yo veo que pasan en el género de Cuba o en el género general de la música tienen que meterse en la cabeza que la música es un negocio siempre te falta por aprender la verdad nunca terminas hoy estás aquí mañana estás abajo así así es muy bien y que hay que trabajar muy duro muy duro para tú mantenerte en la popularidad todo ese tiempo así es porque no ha sido fácil yo particularmente a mí no ha sido fácil y cuando tú conoces que no es fácil no hay camino fácil para el éxito no existe y si tú desde ahora el ego que es el enemigo del artista se apodera de ti dudo mucho que tú vayas a durar mucho tiempo que te agrada ahora si te voy a preguntar lo que ahorita te dije déjalo para más tarde siempre dices esa frase en varias entrevistas te oigo decir que dices que el ego es el peor enemigo del artista ahora tú cómo logras con la popularidad que tienes con el éxito que tienes con la cantidad de seguridad cómo logras lidiar con el ego porque yo sé que ese es mi primer enemigo y ese es el primero que yo tengo en mente yo siempre estoy pendiente a él porque él te entra y tú no te das cuenta ahora sí quiero que me hable ¿qué viene con gente de zona? ¿qué viene allá? muchas cosas mira detengo mucha fe este disco demasiado estoy muy feliz por este disco este disco fue un disco que gracias a Dios trabajé sin censura que era de nada trabajé para mi gente en Cuba pude tener dentro de mi disco incluido muchas canciones con la sonoridad de Cuba y eso me hace muy feliz cumplí un sueño de una colaboración que viene próximamente en este disco que para mí es la colaboración más importante que tengo en mi vida en mi carrera es muy importante estoy feliz con este disco y seguir trabajando ¿no vas a dar datos de la colaboración? no ese dato no puedo darlo es algo que es un sueño que cumplí es con un artista de Cuba ¿vivo? si te digo bueno ya déjalo yo pregunto mucho pero pero es algo bien bonito que bueno y quedó muy bueno que bueno importante ¿por qué tenemos que que bajar ese disco? ¿por qué tenemos que en cuanto salga a la plataforma escucharlo? porque es un disco como todos los discos entre zonas yo creo que entre zonas no tiene música mala vuelvo y te repito para mí nunca mis canciones son malas siempre trato de trabajar para la variedad del público para que todo el mundo le guste tú sabes siempre trato yo siempre hago hacemos el disco pensando en ustedes es lo que quiero que sepan no pensando en nosotros es pensando en ustedes aunque a veces a uno le da más cariño a una canción que a otra o a veces le da más cariño o a lo mejor los cubanos no es tu música y oye música de Puerto Rico está bueno está bueno es verdad porque el público es así el sencillo de ese disco el sencillo es que son varios sencillos ok empezamos con Feliz me levanté Feliz ahora lo lanzamos demasiado sí que es para mi gente de Cuba y si no lo ha bajado baja demasiado y escúchalo porque es una historia que quisimos narrar más cercana al animal más cercana a ustedes tan locos viene otro ¿cuándo viene? va a ser uno por mes es una serie que estamos lanzando de seis capítulos donde va a pasar en el mismo lugar en Dominicana en Villa Tartaruda que es un lugar espectacular ahí hicimos un video el mismo videoclip una serie de seis capítulos todos tienen continuidad así que no se lo pierdan ¿cuándo vamos a poder escuchar en concierto de ese de este disco? sí creo que después que lo lance voy a hacer ¿ya el 2024 ya? sí, 2024 voy a hacer un un rally party para lanzar el disco creo que por primera vez me voy a atrever a hacer la harina qué bueno voy a atreverme a hacer la harina porque no entiendo cómo Miami siendo la ciudad los cubanos no podemos hacer la harina no entiendo sí hay una dicotomía ahí usando una palabra no entiendo no entiendo es buscada y de alguna manera nosotros los cubanos tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar unidos y tenemos cubanos para llenar siete veces la harina doscientas veces pero tenemos que estar unidos en eso tenemos que estar unidos en la música tenemos que estar unidos en la parte de la libertad de Cuba tenemos que respetarnos más tenemos que querernos más tenemos que no ser tan destructivos con nosotros mismos creo que podemos decir las cosas con cariño con amor creo que podemos cambiar el pensamiento de otros con amor con cariño tú sabes es que cuando todos estamos por una misma causa sin embargo todos estamos fajados no está más lejos de lograr no y por lo que veo la bola pique se entiende porque no nos ponemos de acuerdo entonces cuenta conmigo ojalá yo pudiera estar en ese concierto de la harina que sea presentando me encantaría me encantaría y que yo pudiera usar tu plataforma que estén todos los artistas de Cuba invitados que estén todos los que quieren la libertad de Cuba invitados que podamos poner un cartel grande yo creo que yo he sido privilegiado en la carrera gente de zona modestia aparte pues tuve la oportunidad de presentar en el 2016 si más no recuerdo aquel gran concierto del malecón para el pueblo concierto para el pueblo de gente de zona malecón bro tuve la oportunidad de presentar el primer concierto de gente de zona con Randy Marco en el Jane Ice Center wow también y ojalá tengan la oportunidad de presentar el primer concierto de gente de zona en la harina solo también yo voy a dejar de tarea también el documental que no se te olvide también el almuerzo en el restaurante no no el documental ya mi equipo de producción tomó nota el almuerzo hablando de almuerzo te tengo te tengo te tengo te tengo te tengo te tengo algo te tengo algo porque yo te conozco y sé tu gusto así que mira lo que te trajo mira quien te tengo aquí a Tony bueno Tony es mi amigo bro de los años que le tiraste hoy un arroz que se llama arroz humado a Doña Berta ya un arroz que se hace sobre la base de los lagos humados costillas humadas pollo vamos a abrirle ahí ay María ay María por Dios esto se personaliza a la paella aquí te la personalizamos después la vas a ver ahí decía gente de zona gente de zona pero ahora dice Marilú yo me imaginé porque yo sentí el tránsito de atrás de la entrevista debe haber salido el cámara la gente que estaba ahí atrás no le eches la culpa nos faltó lo marido nos faltó lo marido de todas formas ahora vamos a darle guachi guaracha eso Tony agradecido una vez más Tony gracias hermanito que Dios te bendiga que el espíritu de tu mamá alumbre sea el gran negocio ahí está Tony ahí vamos a dejar también su inter a sus cosas cuando necesite un arroz como este de todas formas les voy a decir después como quedó y ustedes vayan para arriba del inter todo el que quieran aprobar que comunique con Tony el chef de Doña Besta y yo le bauticé con el nombre el chef de la faranda gracias Maru no me voy a caer me están casando pero no me voy a caer no te vas a escapar quiero antes de darle guacha a la paella ya la gente vio el primer apartamentico por mi vio el segundo apartamento por mi y va a ver la casa de Monarca por mi voy a dar un tour rápido como me gusta a mi y nadie sabe si me empato con algo porque ya vi que regalaste un par de zapatos para mi es tremendísimo gusto que Monarca me muestre lo que ha logrado con tanto trabajo y con tanto sacrificio así que si enseñé el primer apartamento chiquitico el segundo que le ha rentado ahora voy a enseñarle la casa de Monarca venga védele me encanta esto parece madera pero es una onda super nice esto me cuadra mucho sí esto se pone interesante te voy a dejar a ti que me expliques por qué esta casa por qué los muebles y qué fue lo que te impresionó no lo que me impresionó cuando la compré que era de un amigo mío que me la vendió acabadita ser nueva el espacio fue lo que me sorprendió que no tenía divisiones entiendes era una casa que tú tenías acceso al comedor acceso a la cocina acceso a Arduin y todo una propiedad abierta con 12 pies era el puntal alto que me encantó y lo que más me gustó era que tenía un solo piso no había que subir el cabello perfecto mira ahora que estás recién operado te viene muy bien así que tú la casa es tuya tú de ahí me pones el recado para la derecha diseñamos esto y pusimos el comedor la cocina esta área de aquí entonces en esta área puse el piano para si algún día me visitas algún músico ¿el diseño de la casa es tuyo o ya estaba diseñado? el diseño de la casa es mío sí yo fui que escogí los muebles escogí todo bueno yo y Mili yo solo yo y Mili escogimos todas las cosas si nos hace que cuando vea cogimos esta área acá para yo estar en esta área y en aquella área que estuviera es decir tú entras la mano izquierda toda esta parte de tuya aquí tengo yo los santos porque yo soy religioso y están en mi área y muy bien guardado sí aquí tengo esta es mi oficina prácticamente aquí bañito tiene su baño un closet allí y aquí tengo todo lo que todo bueno ya de todo de muchos de estos premios hablábamos la otra vez en entrevistas en el apartamento pero hay cosas nuevas aquí rapidito de arriba para abajo ahí los que más bueno todos tienen un significado grande bueno a ver aquí faltan muchos premios porque cuando dan un premio compartido como son muchos los bíblicos por ejemplo que son 12 el meditar Randy meditar yo y el que es la guía aquí tenemos los Grammy los premios Juventud que también tiene una parte de su casa está el premio los 40 principales soberanos aquí están casi todos los premios que hemos obtenido a ver yo nunca lo digo nunca lo presumo pero gente de zona tiene todos los premios no nos falta ninguno por lograr al no ser el Grammy Americano eso no es presumir eso simplemente es decir lo que se logra cuando se trabaja si solamente nos falta el Grammy Americano pero aquí tenemos todo Juventud Soberano Bixbol aquí tenemos premio La Musa tenemos este que es el el Latin America Hour premio de composición la famosa llave la famosa llave aquí tenemos aquí tenemos una revista aquí tenemos un balón firmado por Cristiano Ronaldo que bueno coño si cuando estuvimos en Italia que me lo dio el partner de Messi ahora si con la camiseta que la tengo marcada aquí tenemos un bate de Grandes Ligas que me lo hizo para mí hecho ahí arriba donde yo no soy malo en la pelota pero ¿cuánto tiempo pasas aquí en esta área? aquí estoy cuando tengo reunión cuando hay una fiesta y no quiero estar afuera cuando quiero hablar de negocio cuando quiero hablar de cuando quiero cerrar en tu mundo en mi mundo me tranco aquí aquí no me cansa ya los espacios tengo algunas camisetas amigos míos de amigos míos aquí estoy haciendo algo nuevo que estoy enmarcando todas las camisetas que yo usé de utilizar los videos por ejemplo esta la utilicé en el video si no vuelve ahí está la foto ¿esta? esto lo estoy conservando esta es la camiseta que me firmó Cristiano Ronaldo que la tengo enmarcada también estas son de pelotero estas son de pelotero esta es la que regaló el niño allá tengo la camiseta del video búscame la ahí la última que está atrás ¿esta? esas dos esta es del video cuando se grabó el mentiroso o sirviste de gangón ¿no ves? la otra es el video de te duele ahora que el amor te duele esta fue la camiseta que usé en el video ven acá y la que usamos en el video que es que grabamos el videoclip uy 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 la alarma la alarma la amarilla sí tú sabes que muchas de aquellas cosas las regalé pero ahora lo que hago es lo siguiente las que no utilizo más regalos las dono se las doy a los horless algunas las mando para Cuba para la gente que necesita hablando de regalar vi que le regalaste un par de zapatillas a romay a romay la sangre nada porque romay es mi barrio y yo veía siempre a romay chiquitico por allá por el barrio siempre caminando y nada un honor pero esto las camisetas lo estoy haciendo con el objetivo mañana si tengo un espacio o si mis hijos para mis hijos tengan un recuerdo mío en algún momento determinado no y tus amigos y mis amigos y Dios quiera un museo en vida porque el museo el museo no tiene que ser en muerte no pero a mí eso me da miedo no en vida en vida en vida aquí tenemos esto está muy bonito este este está muy bonito esta la venden en el dorado no parece pero sí sí pero está muy bonita sí las hay acá aquí tenemos mi closet Ave María Ave María Ave María Ave María tengo Ave María muchos zapatos porque no voto los zapatos es decir que en cada tabla caben tres pares ¿verdad? en cada tapa vale tres pares tres pares cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince por tres sí pero la río aquí acabó en cuatro cuatro y por el lado de allá tres más son dieciocho por cuatro no ¿cuántos pares zapatos tienes? yo no sé no sé pero las que faltan fue unos cuantos que mandé a lavar porque los mando a lavar ¿y Romay usa tu pie o Romay quería un pie más grande y yo uso entre cuarticinco y medio cuarenta y cuatro qué lástima que yo uso el cuarenta y uno pero compadre qué cosa tú porque a mí también la ropa negra mira yo uso mucho la ropa negra yo también la ropa negra me encanta eso tú sabes que como dices que la ropa la aquí tengo una pesa para controlar cuánto subo el peso ¿cuánto estás ahora mismo? no ahora sí subí por la operación ¿cuánto? yo subí como seis y siete libras coño yo estoy en ciento sesenta y siete libras no yo peso dos dos treinta y cinco ¿cuál es el peso que te gusta? dos treinta y cinco me gusta porque no me veo muy flaco no me veo esa es la verdad yo bajé un poquito más y me empezaron a decir Eduardo Antonio por los dientes y subí un poquito y yo empecé a bajar de peso y me empezaron a decir tapetillo ¿te acuerdas de tapetillo? eso es el barrio mío que hizo un grupo después que bueno esta es mi área aquí mira Marilú grábame a Marilú grábame a Marilú grábame a Marilú grábame a Marilú que Marilú tiene que salir aquí recogiéndome todas las cosas grábame a Marilú este es el máster aquí señores es gente de zona no es Alessandro Delgado es gente de zona es mi mamá es Marilú gracias esta mulata que quiero mucho y que conozco hace muchos años yo también a ti y siempre agradecido de que me abran la puerta de tu casa porque al final esta es tu casa él piensa que esta es su casa bueno esta fue la que yo luché para que fuera a ser él y mía mucha alegría porque lo que sabemos todos lo que tuviste que hacer tú en un tiempo para que se comiera su pan en la merienda mira hoy te merecen esto y mucho más gracias gracias esa es mi mamá gracias a ella de este punto estoy gracias a ella soy quien soy y todo se lo debo a ella y todo lo mío es de mi mamá ahora enséñame la parte del lado de edad que es donde duermen los hijos y duermen Alessandre y duermen no Marilú duerme del lado de edad también también este es el cuarto de Alessandre este es el cuarto de Alessandre y Marilú duerme del lado de edad los niños duermen del lado de edad sígueme esto se llama Tour House Alexander Delgado aquí tengo estos cuadros que son de mi amigo Harold Marín un artista nuevo búsquenlo que es tremendo tremendo artista plástico que es el que me ha dado todos los cuadros que uso para la casa es mi amigo hace muchos años Harold Marín ¿por qué tres? si entre zona son dos o no tienen nada que ver con un chico no le pregunté a Harold Harold Marín tienen que buscarlo después voy a poner su Instagram ahí para que también lo sigan que es un excelente y ahora le estoy a ver si le quito una sobra que tiene para que me haga real bueno lo que vayan quitando de aquí me lo puede dar a mí este es el cuarto aquí de la mano para que vean que ese monarca también se lava no vas a pensar que el monarca iba a su casa lo único lo único que yo lavo en los lugares son la ropa mía de los showbios el resto de la ropa aquí se lava este es el baño de aquí de la visita a la sala ahora sigo para acá esta es la área de todos los niños aquí ¿en qué año compraste aquí? hace siete años atrás no recuerdo el año pero hace siete años atrás esto es otro closet que tengo acá que aquí tengo las cosas que yo no uso ya que las tengo de recuerdo las que estoy utilizando aquí tengo todos esos zapatos todos esos zapatos ya tú no los usas los pullovers negros los pullovers blancos esto es toda la ropa que usen de hoy Chile aquí más bien pongo lo que yo uso en programa de televisión y esa ropa no la usan más como que la ropa tengo una idea con ella o algunos la pueden marcar y estoy pensando buscar un lugar donde eso es un negocio que quiero hacer reunir a todos los artistas amigos míos y ver la ropa que ellos no usan subastarlas en una tienda que la gente vaya a ver si pueden escucharlo luego los artistas ese ya está bueno este es el cuarto de Alex Jr y el niño ¿dónde está? que no lo he visto está en casa de la abuela porque fue para la pelota y mañana tiene escuela este es el cuarto de Alex aquí tengo una obra también de Harold Marín que me la hizo para el niño también muy bonito aquí graba aquí de frente para que se vea los detalles de la obra gente de zona 2000 Harold Marín seguimos este es este es este es el baño de la piscina que está cerrado ahora vamos a abrir por allá este es el cuarto de mi hija de Kuki aquí los cuartos tienen su imagínense aquí y este es el cuarto de mi mamá aquí duerme Marilu la dueña de la casa en esta área y esto tiene acceso aquí a la terraza y esta puerta salimos por aquí bueno vamos a salir por aquí aquí tenemos acceso a la caja al patio esto es una mesa que mandé a reparar esto es una mesa de billar para los domingos cuando se juegue cuando hay fiesta así que el que esté aburrido de mis amigos pueden ir a jugar billar acá ¿entiendes? aquí seguimos esta es la piscina aquí en esta área podemos ver televisión también afuera como si no quieren ver televisión adentro ahora lo tengo tapado porque es de noche pero de día ahí tú ves todo lo que tú quieras esta realmente es mi área de aquí y ahí está Kuki escondiéndose está todo el mundo aquí escondiendo que piensa que no va a salir y Ale también yo ¿quién es el otro? no, este es Maguito Kuki saluda a la cámara tú tienes que salir aunque sea cinco minutos déjame quitarle el plato aquí a Mili porque van a pensar que estaba comiendo esta hora Mili saluda es que tú sabes las mujeres buenas noches buenas noches las mujeres sin maquillaje no les gusta salir en cámara tienen que decir a Coro buenas noches 1, 2, 3 buenas noches buenas noches buenas noches esto es un cuadro bonito porque manguito en el medio nada este es mi área aquí aquí cuando se hace la gozadera este es mi área mayormente aquí aquí hice todo el patio con un pequeño campito de golf que hay ahí para uno jugar bien bonito estamos estamos con poca luz pero bueno todo es permisible porque sabes que esto es totalmente tú sabes improvisado es un área que es donde duermen los perritos cuando están ahí por el día y en la noche duermen en el garage bueno muy bonita la casa yo te voy a decir algo que la vida te dé más de lo que tienes porque te la has currado te la has trabajado y sabes que aquí tienes tu casa ojalá ojalá mi gente los quiero mucho gracias por la entrevista gracias a Robertico por darme la oportunidad de contarle cosas que ustedes no conocen mucho de mí pero nada estamos aquí esta es su casa también para ustedes también así que los quiero mucho y si te gustó la casa y tienes alguna propuesta déjala en los comentarios pues monarca es negociante y siempre digo yo dos y tú dices la tercera yo creo que hoy ha sido una buena noche buenas noches buenas noches que mira que pasan los años y sigue siendo estivo vamos a ver